Dejamos con ustedes, al animador oficial, Hernán Jara, el Nanín. ¡Hola, hola! ¿Cómo está Rancagua? ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! Sean todos bienvenidos al espectáculo del Rancho Nuevo Jodrillo. Regálenme un aplauso fuerte, fuerte, ¡Rancagua! Quiero pedir un aplauso fuerte para dar el recibimiento de los señores jinetes que ya comienzan a ingresar. Apláudanmelo fuerte, por favor, apláudalo. Comenzando el Jaribeo de super lujo de Rancho Nuevo Jodrillo en la monumental de Rancagua que se ve linda. Aquí están todos los jinetes, la gente que trabajará en trinchera, todo el equipo humano que ya se dispone a brindar lo mejor de cada uno. Regálenme un aplauso fuerte, fuerte, ¡Rancagua! Aquí están todos los jinetes, la gente que va a trabajar en las trincheras. A los capataces también regálenme un aplauso ahí, don César Roja, don Víctor Aguilera. Ahí están los capataces que hoy también nos acompañan. Y quiero que me brinden un aplauso bien fuerte porque queremos recibir a aquella hermosa medialuna de Rancagua. Representando a nuestro país, representando a Chile, el jinete, Claudio Adrián Faría. Representando a los mexicanos, don Oscar Santillán. Y también don Luis Pratula, representando a Argentina. Regálenme un aplauso fuerte para ellos. Recibimos también, por favor, jinetes ahí que pasen saludando. Claudito, ahí saluda a los compañeros, salúdelos, eso. El amigo mexicano también, hagan el reconocimiento de todos y cada uno de los que son parte de este bonito espectáculo. Caripeo de super lujo, en la hermosa medialuna de Rancagua. Nuestra fiesta de gala en el día de hoy, internacional. Jinetes, chilenos, argentinos, mexicanos. Además, tendremos destrezas también mexicanas que nos van a presentar. Hoy es un espectáculo que se ha hecho con mucho cariño desde muchas veces, preparando esta presentación para ustedes. Aquí están. Y voy a llamar también porque viene acompañado del padre del jinete mexicano, don Oscar Santillán también, junto a Vicente Charo Morales. Regálenme un aplauso fuerte para ellos. Aquí está el responsable de que estemos todos reunidos, de convocar a este hermoso marco de público que hoy nos acompaña, que vienen todos con ganas de pasarla bonito. Regálenme un aplauso más fuerte. Miren que acá hay mucha emoción en los corazones de todos los que hacemos este bonito espectáculo para ustedes. Se ha trabajado arduamente, se ha trabajado arduamente para traer un espectáculo de primer nivel y tener a los mejores exponentes hoy en día de la música ranchera tropical en nuestro país. Aquí están. Vamos a invitar al amigo mexicano, por favor, don Oscar. El amigo argentino también, Luis Pratula. Que hoy acérquese por acá en el centro. Aquí están todos y cada uno de los actores de esta bonita escena que vamos a vivir en esta bonita fiesta que es la hermosa medialuna monumental de Rancagua. Aquí están con las banderas. Aquí están todos. Regálenme un aplauso fuerte para ellos. Vamos a presentar de los inomables y malables, el baile, el baile, el baile de Chapalele. Y eso aquí. Los números de Chile. ¡Entendete, chau! ¡Esta es la linda chau! ¡Chapalele, chapalele, 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 chapalele. ¡Salen, chapalele, 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 chapalele! ¡Vamos a mi gente! ¡Chabalele, dale chabalele! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Dale más arriba! ¡Tiene grito, 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 grito! ¡Sí! ¡Lamarito, arriba la marito! arriba la manito arriba la manito y dice C, 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 tenemos C, 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 mucha C, 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 tenemos C, C, C Quiero que la mano arriba todo rascagua, arriba la manito rascagua, todo con la mano para arriba, así, manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba Todo con la mano para arriba, así, todo con la mano para arriba, así, todo con la mano para arriba, así, todo con la mano para arriba, así C, 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 tenemos C, 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 mucha C, 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 tenemos C, C, C Suena los timales de Sebastián Delgado Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Quiero preguntar en esta tarde ¿Dónde están los hombres fieles? Más fuerte, no se escuchó Ayer fue el Día Internacional del Hombre Así que quiero saludar a todos los hombres Todas las mujeres le vamos a dar un fuerte aplauso a todos los hombres Pero quiero preguntar ¿Dónde están los hombres fieles? Arriba las manito de los hombres fieles Arriba las manitos de los hombres fieles Toda las mujeres mienten Toda las mujeres mienten Todas las mujeres pierden Señoras y señores Para seguir con esta gran fiesta acá En la Monumental de Racagua Tengo el orgullo Tengo el placer de presentar en esta tarde En la guitarra a nuestro director Maestro, ¿puedo venir para acá, por favor? Porque la banda tropical de Ballenar Está cumpliendo 25 años de historia 25 años de trayectoria Quiero que le brinde un fuerte aplauso A la guitarra a nuestro director Que se escuche fuerte el aplauso, chiquillos Y todos juntos vamos a decir Juanito Grisuela Juanito Grisuela Juanito Grisuela Juanito Grisuela Y los super, los super Banda tropical Y los super, los super Banda tropical Y los super, los super Banda tropical Y los super, los super, los super Y las manos arriba Esas manos arriba Esas manos arriba Esas manos arriba Hora, los super, los super estarán Tú me lo veas Y las manos arriba ¡Muy por más 얘�oso! Esas manos arriba Esas manos arriba Y las manos arriba Miульit unterstützen ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Siente! ¡Ay, sufre, sufre, sufre por esa mujer! Mi corazón es matado de llorones por ese crack que a mí me disionó. Mi corazón es matado de llorones por ese crack que a mí me disionó. Esa mujer que en el día se murió, me ha dejado pena, esta tiene mucho dolor. Me ha dejado pena, esta tiene mucho dolor. ¡Ay, sufre, sufre, sufre por esa mujer! ¡Ay, sufre, sufre por esa mujer! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y mueve la manito, tirito, la tirito, la tirito, la manito ¡Eso, mi gente! ¡Vamos al aire! ¡De acá! ¡Muchas gracias! ¡No es el aplauso para la gente! ¡Preparen garganta, señores! ¡Preparen garganta, señores! ¡Que se viene la primera de la jornada! ¡Jobrían Sabera en el Ronaldinho! ¡Estamos listos! ¡Se agarra de las manillas! ¡Atención, va viniendo puertas! ¡Jobrían Sabera! ¡Ronaldinho! ¡No le afloques Sabera! ¡Apláudalo, apláudalo, apláudalo! ¡Buena, buena! ¡Ahí está Sabera! ¡Voy a Ronaldinho! ¡No le afloques Marietta! ¡Apláudalo fuerte! ¡Buena! ¡Ahí se entrega ahora sí! ¡Para la cortina, para la cortina! ¡Buena! ¡Aguárdenme! ¡Otra cosa es con el rancho! ¡Para la cortina! Y del señorado Marco Antonio Solís ¡Y Pura Grupa! ¡Uuuh! ¡Si se la sabe! ¡La canta ni la disfruta con nosotros! ¡A ver cómo canta Rancabo, dice! Y si te pudiera mentir, te diría que allí Todo va marchando muy bien, pero es así Y la casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es su voz como este mismo viento que hoy tienes de a mí Cada vez me duele perder, aquí no tomas Yo aquí sin poder entender, por qué tú no estás Esas tardes oscuras me asustan y no me entienden Caminar en un sentido contrario a lo que es bien A veces creo ir y a veces quitar Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará, chiquitita Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como ese que implora hoy regresa A mí como suena ese acordeón, Nico Y el rito de Rancaba A veces creo ir que me necesitas Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez siento tu vida Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como ese que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Y esto fue el Grupo León ¡Ya se gritó! ¡Aplausos para el Grupo León Extraordinario! ¡El 10%! ¡Ahí está! ¡10%! ¡El 10%! ¡Afírmete! ¡Acérquesele payaso! ¡Acérquesele payaso! ¡Arriba! ¡No le afloje! ¡No le afloje, barra! ¡No le afloje! ¡Cuidado, cuidado! ¡Apláudalo! ¡Apláudalo, apláudalo! ¡Buena, buena! ¡El 10%! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, mi chiquillo! El hombre ya baja lentamente Las piernas para tomarse de las manillas ¡Atención que estamos listos! ¡Se agarra, señores! ¡Soltamos la zaparra! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Saliendo Peter! ¡Ahí está! ¡Peter! ¡En el Ida Guido! ¡Ahí está! ¡José González! ¡No le afloje, Peter! ¡Ahí está! ¡Agarradito, agarradito, agarradito, valiente! ¡Ay, ay, ay! ¡José González! ¡Peter Enguila! ¡Volviendo ahí a los lomos! ¡Agarradito está! ¡Agarradito está! ¡Ay, ay, ay! ¡No le afloje, señores! ¡Soltamos la zaparra! ¡Saliendo Tomás! ¡Ahí está! ¡Rajita! ¡El amigo Nelga! ¡Ahí está! ¡Tomás Zúñiga! ¡Tomás Zúñiga! ¡Ahí lo tiene! ¡Agarradito el hombre! ¡Puya y puya! ¡En la color avaliente de Lucero en la frente! ¡Ahí está! ¡Tomás! ¡Rajita! ¡Tomás Zúñiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Variente! ¡El jinete va a volverse en tijera! ¡Estoy seguro! ¡Bríndele una bonita monta! ¡El hombre ya cruzó los brazos! ¡Va a sacarle velocidad para volverse en la tijera! ¡Vamos a ver si se vuelve! ¡Se vuelve Tomás! ¡Ahí está! ¡Rajita! ¡Buenísima! ¡Se vienen los enganches! ¡Se viene el volteo! ¡Se vienen los enganches! ¡Se viene el volteo! ¡Sí! ¡Ahí está Tomás! ¡Ahí está Zúñiga! ¡El que se ganó los 5 millones de pesos en Monta! ¡Lo venzo como campeón! ¡Lo tiene! ¡Ahí en la monta! ¡Con tijera ya! ¡Buscando los enganches! ¡La va a traer a piso! ¡Le va a buscar! ¡Le va a buscar! ¡Toma Zúmbale por el hucho! ¡Con el hucho! ¡Oye! ¡Y con este queremos saludar! ¡El saludo de cumpleaños! ¡A Eliana Carvalho! ¡Ojo! ¡Carvalho! ¡Salud a Eliana que está de cumple! ¡Eso! ¡Oye, ya, ya, viejo! ¡Oye, me cagará el viejo agarrado a los lujos! ¡Yo tengo una prima! ¿Quién quiere que la costen igual? ¡Va! Eres linda, eres bella, eres tuya ¡A ti, pa' acá te quiero viejo! ¡Tienes todo lo de una mujer! ¡Arranca, Dani! Tu belleza me tiene rendida Hay momentos que no sé qué hacer En el mundo no existe otra joya ¡Más hermosa como la mujer! ¡Oye, ya, viejo! Me han robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón ¡Vamos! El perfume que corre su cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! El perfume de una bella flor ¡Vamos! ¡Vamos! La hermosura me inspira mil cosas ¡Ajá! Te veían sin duda ¡Ajá! Mediana, viejito Mira, viejito ¡Ajá! Para qué lo pensé yo contigo Para qué denso a ti Dios tan bella Para qué vine yo a conocerte Si tú solo me has causado penas El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Para que yo piense yo contigo Para que te haya hecho a ti Dios ambella Para que vine yo a conocerte Si tú solo me has causado penas El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¡Mueve el culo viejito viejo! ¡Ese es mi viejo! ¡Y vete a la culita! ¡Mueve, vete a la culita! ¡Mueve, vete a la culita! ¡Mueve, vete a la culita! ¡Y aplaudo a mi lombro de balón! ¡Vamos a eso! ¡Y eso! ¡Parece cabrón de 25 años! ¡Está viviendo con el socio! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a eso! ¡Sí! Me ha tomado a mí el pensamiento ¡Uh! ¡Uh! La existencia y el corazón El perfume que corre sus cuerpos ¡Y así! El perfume de una bella flor Por monstrua me inspira mil cosas En el bella sin duda ¡Uy, ay, ay! ¡Cómo dice! Para que no pensé yo contigo Para que pensé yo, San Pedro ¡Ah, mierda! Para que vine yo a conocerte Si tú solo me ha causado que Dios De querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¡Cuatro puntos buenos, Chicharito, mierda! Para que no pensé yo contigo Para que te hizo a ti, Dios San Pedro ¡Uh! Para que vine yo a conocerte Si tú solo me ha causado pena De querer alcanzar a tu amor ¡Uh! Es tratar de alcanzar las estrellas ¡Oh, ya, ya, viejo! ¡Ok! Estamos listos Atención Estamos listos Soltamos las amarras ¡Se abrió la puerta! ¡Christopher! ¡Y el sicario! ¡Christopher! ¡Y el sicario! ¡Ahí está Varga! ¡Ahí está Christopher! ¡En el toro el sicario! ¡Agarradito va! ¡Agarradito va! ¡No se me vuelve la morcuridad! ¡Pero agarra el jinete! ¡Vame, gado! ¡Aplauda, gado, aplauda, gado, aplauda, gado! ¡Christopher Varga! ¡Ahí lo tiene! ¡En el toro el sicario! ¡Ay, ay, ay, Varga! ¡Aplauso para el hombre! ¡Aplauso para Varga! ¡El toro sigue dando! ¡Christopher Varga! ¡Agarradito a las manillas! ¡Quizó volverse a un lado! ¡Se revirtió para el otro! ¡Salió derecho! ¡Y el jinete! ¡Agarradito en las manillas! ¡Cuidado, chicharito! ¡Ahí está el jinete Christopher Varga! ¡Ganándose al ejemplar! ¡Ay! ¡Desempate! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Listo y dispuesto, señores! ¡Afinamos los detalles! ¡Leonel Sánchez viene a continuación! ¡En el toro! ¡Ojo en tinta! ¡Vamos, Leonel! ¡Hágalo bonito, chiquillo! ¡Hágalo bonito, mi chiquillo! ¡No le afloje! ¡Y brinda un bonito espectáculo! ¡Le damos puerta! ¡Ojo en tinta! ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Leonel! ¡Ahí está en el ojo en tinta! ¡No le afloja, mi chiquillo! ¡El toro lo busca! ¡Quiero despegarse! ¡Lo quiere sacárselo! ¡El jinete agarrado! ¡Apláudame al chico! ¡Apláudame al chico, Leonel! ¡Ahí está Sánchez! ¡Leonel Sánchez! ¡En el ojo en tinta, mi chiquillo! ¡Buena, buena! ¡Aplauso, aplauso, aplauso para él! ¡Buena! El toro busca cómo desprenderse, no entiende cómo todavía lo lleva ¡Pegado en el lomo! ¡Ahí está Leonel! ¡Leonel Sánchez! ¡El jinete en la monumental de Rancagua, el hombre! ¡Ahí está en el toro el ojo en tinta! ¡Va a ser entre... ¡Y esas palmas arriba como suena! ¡Palma, las palmas y las palmas arriba! ¡Que ya llegó porque lloraba, chiquitita! ¡El verdadero príncipe! ¡Vamos, buenas palmas arriba! ¡Palma, palma! ¡Báilele, bico! ¡Báilele! ¡Báilele, bailele, bailele, no seas ranchero! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma arriba! ¡Y las palmas y las palmas! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Paz por mí! ¡Guárdate tus recaditos! ¡Desde que ya no te vi! ¡Me aprendí a cuidar solito! Ahora va a ser distinguido Si me quiere un poquito Un poquitito nada más Para él que lo iba a decir No te extraño ni tantito Y ahora que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Vení a olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí, señor El camino se interesa Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero morir Que morirme de presencia Y se dijo por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te comprenda Cuando hay buena voluntad, sí, señor El camino se interesa Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme Que morirme De tristeza No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Esto es el corrido del caballo Del caballo requince Y le marca mi compa Luis Que bonito se ve el potro Que va montando Javier Con sus espuelas de plata Y su montura piteada A ver a su linda esposa Allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla Con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj chapeado De oro, de plata, su cerradora Caballo preto a sabache Caballo preto a sabache Y ya se oye lindo Y ya se oye lindo Su relinche A ese bonito corrido Ni un verso se le repite Y el grito, el grito, el grito Y el grito, el grito, el grito ¡Ay, ay, ay, no más! Puro norte, no más, oiga Puro norte, no más, oiga Puro norte, yo, papá, eh Con la descendencia chilena, no más En su gran charger del año Se pasía por Obregón Con amigos y parientes Que el querer de corazón Caballero sombre derecho Se lo digo con razón Ya con esta me despido Cantándole este corrido Caballo preto R15 Por su amor muy consentido El orgullo de Javier Amigo de los amigos Y échale a tomar bien ¡Ay, no más! Toda la gente que está allá arriba También nos saludamos ¡Muchas gracias, gente hermosa! Esperemos que lo estén pasando bonito Ya no más Soltamos las amarras Reventadero de Riatas ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Fuerta! ¡A cuatro escuelas! ¡A cuatro escuelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A su abuso! ¡Pellello! 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 ¡Apláudalo mierda! ¡Ahí está, Pellello! ¡No sé cómo volvió el lombo! ¡Pero está pegado! ¡Regálenme un aplauso fuerte! ¡Edoardo Gómez Pellello! ¡Ay, ay, ay! ¡El toro áspero valiente! ¡Jinetazo! ¡Jinetazo! ¡A ver, bájame la música porque quiero escuchar! ¡El aplauso y el grito mierda, Pellello! ¡Aplauso de igual manera para el jinete Claudio Faría, su compañero! ¡Bombín, ahí está! ¡Bombín! ¡Bombín! ¡Ahí está! ¡Bombín! ¡Quiero ver un helicóptero, Bombín! ¡Quiero ver un helicóptero, Bombín! ¡No le afloque! ¡Se le corta el perno centro, Bombín! ¡Arriba, Bombín! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Ele cortó el perno centro! ¡Se le fue la diuca a un lado cago! Christopher Varga ya le pone el cuerpo encima y va pidiendo puertas saliendo Christopher ¡Ahí está el regalón! ¡Ay, ay, ay, regalón! ¡Ay, ay, ay, regalón! ¡Haga la bonita regalón! ¡Ahí está Christopher Varga! ¡El regalón! ¡El damoro mental de Rancagua! ¡Buena, buena! ¡Cómo va que se luzca valiente! ¡Cómo va que reviente el aplauso a la medialuna! ¡No se apresure nomás! ¡Haga la bonita! ¡Haga la bonita! ¡Lo ha cagado en la risa! ¡El hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Christopher Varga! ¡El regalón! ¡El regalón ya cruzó el brazo! ¡Se va a volver la tijera! Christopher Varga ¡Aquí enfrente del escenario! ¡Se vuelve el hombre! ¡Ahora es cuando está ahí! ¡Ahí se toma el tiempo para asegurar la tijera! ¡Ahora vuelve el regalón! ¡Ahora vuelve el regalón! ¡Aplausos para el jinete! Christopher Varga ¡El regalón! ¡Este pinta para volteo grande! ¡Este pinta para volteo grande! ¡Échale carrera! ¡Échale carrera! ¡Échale carrera! ¡Este pinta para volteo grande! ¡Vamos regalón! ¡Vamos regalón! ¡Ahora es suyo! ¡Está! 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 ¡Ay! ¡Aplauso y el grito! ¡El grito mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Paparamos el paso de la muerte! Oscar Santillana Santillana nos acompaña Desde México para hacer el paso de la muerte El finete ya está listo Nos va pidiendo la salida Desde el potrón que va a volverse Y va a agarrarse solamente de la escrina Busca el momento propicio para volverse Ahí en el paso de la muerte Pide aplauso, pide apoyo del público Pide aplauso, pide apoyo del público Vamos Oscar, vamos Oscar Vamos Oscar, ahí está Apláudalo, apláudalo, en la bulla Ahí va Oscar Buscando el momento propicio Para hacer el cambio, el paso de la muerte Vamos Oscar, se agarra de la escrina Se agarra de la escrina, ahí va Oscar, Oscar Santillana Vamos a ver, Oscar Santillán Vamos Oscar, hacer el paso De la muerte, el hombre ya va cargado Ahí, buscando el momento propicio Para cambiarse de un salto, va a quedar Agarrado, vamos, ahí está Vamos, ahí está Vamos, ahí está, ahí está Apláudalo Apláudalo Rencagua Oscar Santillán Ahí está el mexicano El paso de la muerte En el Caribeo Internacional Apláudamelo, apláudamelo Ahí está, aplauso fuerte Para el mexicano Muy bien, ahora sí Regáleme un aplauso fuerte para el hombre ¡Apláudalo Rencagua! 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 ¡Sí! 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 Recuerdo aquella tarde cuando me dejaste Tan tan fuerte pobre tú me abandonaste Recuerdo aquella tarde cuando me dejaste Tan fuerte pobre tú me abandonaste Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tu mano apreciando mala agradecida Sabiendo que me quería eso para mí Y por otra vez me cayó de mi partida Sabiendo que me quería eso para mí Y por otra vez me cayó de mi partida ¡Ole, ole paisano! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, visita! ¡Máganse a las mujeres más lindas de Chile! ¡Hey, hey, hey! La suerte me ha cambiado y tengo dinero Amores a montones y ya no estoy enfermo Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tu madre apreciado, malagradecida Sabiendo que me querías, eres solo para mí Y por otro me dejaste, yo te vi por ti Sabiendo que me querías, eres solo para mí Y por otro me dejaste, yo te vi por ti Baila, baila, baila mi amor ¡Saltando, saltando, Recao Barriera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El aplauso para ustedes! ¡Está listo! ¡Viene el merluzo! ¡Viene Fabián Sabedra! ¡A los lomas! ¡A los lomas, señores! ¡La cortina, chicos! ¡Y ahí a puerta! ¡Va saliendo! ¡Ahí está! ¡El merluzo! ¡Y Fabián Sabedra! ¡Apláudalo! ¡Apláudalo! ¡Apláudalo, mierda! ¡Ahí está! ¡Fabián Sabedra y el merluzo! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aplauso fuerte! ¡Ey, aplauso más fuerte! ¡Esto es lo que provoca al Charro Morales! ¡Que nunca se muera esta tradición, Juan! ¡Igual como las carreras, la chilena y el rodeo! ¡Fuerte ha salido de la luna hoy, eh! ¡Toma, dice! ¡Oh! ¡A bailar, a bailar! ¡Sumo! ¡Saltame, saldando! ¡Sí, sí, sí, sí! Parece un sueño Pero me dice que esta noche Mi amor te entregara Oh Dios mío, cuanta dicha Siempre oí mi corazón ¡Cómo canta la cara! Y cuando yo entiendo Ablazándote Y besándote ¿Cómo dices? Quiere ver tu cuerpo Esa beza risa Esa que van a besar Y cuando yo entiendo Ablazándote Y besándote ¿Cómo dices? Quiere ver tu cuerpo Esa beza risa Esa que van a besar ¡Vamos! Saltando 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 Y el gritó El gritó Le pone el cuerpo encima Atención señores Está listo Rebeco Le damos puerta Saliendo Ahí está Rebeco Cristian Rebeco Agarre ese pariente ¡No le aplaude Rebeco! ¡Aplábulamelo! ¡Aplábulamelo que es buena! ¡Aplábulamelo que es buena! ¡Aplábulamelo que es extra! ¡Ahí está Cristian! ¡Ahí está Rebeco! ¡Y Milaitiano Junior! ¡Buena Rebeco! ¡Buena! ¡Aplausos para el jinete! Quedando pegado en el toro Ganando el desafío Rebeco Cristian En el toro Aitiano Junior Ahí el toro Mira para todos lados Rebeco también Mira para todos lados Como rechucha se baja Ahora es el cuento Los de alta gama en trinchera El Aquiles lleva en su lobo A Brian Salazar El hombre ya le pone el cuerpo encima Esta va a ser rapidita Atención señores Soltamos la zamarra Se va a abrir la puerta Atención Reventadero de Riata Sacamos las trancas Abrimos la puerta Se viene Brian Brian Y el Aquiles Brian Y el Aquiles Aquiles y Brian Aquiles y Brian Aquiles y Brian No le afloja Brian No le afloja Brian Agarra vuelo el toro pariente No le afloje Brian Apláudamelo 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 Brian En el Aquiles Ahí está Brian Apláudame al jinete mierda Apláudan al jinete mierda Sigue pegado Es Brian Es Bryson Es Salazar Es Salazar Es Salazar Es Salazar Agarrado en el toro Ahí está Regale mi aplauso fuerte Va el hombre ahí Muy bien Que eres satánico Se llama el toro Es buenísimo Pellello busca Quedarse en ese lomo Estamos listos Pellello Soltamos las amarras Se abrió la puerta Pellello Satánico Ahí está Pellello Aguanta Pellello Que se empieza a devolver el toro Pellello 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 Ahí está Ahí está Pellello Pellello Aplausos Aplausos pa' Pellello Aplausos pa' Pellello Aplausos pa' Pellello Extraordinario Rutilante Pellello 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 Lo vieron Lo vieron Aplaudalo Y grítalo fuerte Arrancaba mierda El argentino Luis Pratula viene Ahí está Castigando con el talero El argentino En los bastos Que bonito Aplaudalo Nuestro hermano argentino Luis Pratula Ahí lo tiene En los bastos con encimera Ahí está Que bonito Aplaudamelo Aplaudamelo Quinete Si señores Caribeo Internacional Aplaudamelo fuerte Que bonito Llévate este asque Este cariño Al otro lado De la cordillera Luis Pratula Ahí lo tiene Aplaudamelo fuerte Público Que bonito Que bonito Muy bien Luis Ahí está Tremenda monta Tremendas emociones Ahora sí Mi señor Y viva México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muy bien Hesayme D Philippe Excluidas skyste Un plástico Very Anu Un plástico Un plástico Un paso al centro preparándose Con unas arrancadas ¡Sí señor! Al Fonte Mariachi ¡Viva Chile! Haciendo una canasta Sostenida Ahora un rodeo Sostenido en Fonte Miguelina Y esto es un resorte Encontrado Que se vienen las pasadas ¡Venga el aplauso! Al que no le guste lo bonito que no aplauda ¡Sí señor! Haciendo pasadas Y levantando Soltando la soga ¡El aplauso de todos ustedes! Y vamos a seguir cantando las canciones De don Antonio Aguilar Como esta canción que lleva por título El Hijo Desobediente Un domingo estando errando Se encontraron dos lancevos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó a su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pedí Ya no pedí Ya no pedí Es con ninguno Haga si está Usted padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de guerra Y el sol Todo la vida De quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me encierre Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se los dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Y el grito al grito Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Rebuelto con el ganado Y con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de su obediente A ver si se la saben Y esta es otra pa' mi apá Aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Échale, mijo, como suena María Chicali, cantó Y esta es otra pa' mi apá Aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero ¿Cómo me voy a olvidar? De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi apá Porque yo admiro a ese viejo Nunca lo he visto llorar Y en el corazón de acero Mucho le tocó sufrir Mucho le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio ¿Cómo me voy a olvidar? De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Este es otra pa' mi apá Porque yo admiro a ese viejo Y poder darle un abrazo Regáleme un aplauso fuerte Lo despedimos con un fuerte aplauso Y el grito, el grito, el grito Se despide de la monumental Gracias, gracias, gracias Y estaba concentrado en el rujo internacional Y estaba concentrado en el río Morales A los nenes, por todo ya La familia Morales Que entregan este bonito espectáculo para ustedes A los nenes, por todo ya Ya va llegando el mariachita Están dos horas con sus guitarras y guitarrones Para que se alegre y se repensan los corazones Y el grito, el grito se escucha Agarre su palma para que se baile este lindo sol Gracias, gracias, gracias Se quepo la madera para que retoce mi corazón Procalizando, sí señor Señales en la trinchera Soltamos las amarras Se abrió la puerta Hoy se enfrenta a su última monta Hoy Eric Salazar cuelga su pretal después de esta monta señores Eric Salazar va en el cheleto Vamos Eric, vamos Eric Salazar es el hombre En chelelo viene Vamos a ver la monta El hombre ya se agarra de las manillas Estamos listos señores Soltamos las amarras Se abrió la puerta Eric Salazar Eric Salazar Eric Salazar En chelelo Apláudan, apláudan, apláudan No, no le afloque Eric No le afloque Eric ¡Apláudan al Eric! ¡Apláudan al Eric! ¡Salazar! 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 Eric Salazar ¡Ahí está! Quedando con la gloria En su última monta En el toro chelelo Eric, Eric, Eric Eric Salazar Cuando haya entrega quiero escuchar Que se reviente esta media luna Cuando haya entrega Quiero escuchar que se venga abajo en grito Ahí está Erick Erick Salazar el jinete En su última monta En la monta de despedida En el toro el chilelo Erick Salazar Qué bonito Ahí está, afírmese mi chiquillo No le afloje Erick No le afloje Salazar Cabezale, capatace Enlacen el toro por favor Ahí asegúrenlo, asegúrenlo Para que pueda hacer entrega Y recibir el cariño, la emoción La alegría que va a invadir a este jinete En este preciso momento Mierda, aplauso para Erick Salazar 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 Erick Y su última monta se abraza Con su hermano, ahí va Qué bonita, qué emoción Apláudamelo fuerte Vamos a levantar la palito arriba ¿Dónde están los románticos esta noche? Los que van a la antigua Arriba, 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 arriba ¿Qué tú dices? Vamos a cantar Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Ahora las flores no se ven Nunca ha quedado aquel romance Y ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan Ahora se mandan Solo mail Ya nadie entrega Muchos planes Pero Pero me niego a renovarme Desde mi manera Y ahora Te lo confío Eso que Quisiera Que me den una bulla arriba Eso que hiciera Saltando arriba 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 Y la mano arriba arriba Y la mano arriba arriba Este es un mix Mix de cintos Y las palmas arriba Palmas, palmas arriba Vamos a bailar Jumbia Latina De alegrinos Del amor Del amor Y ahora La cantamos Angelino Hoy ya no se escriben cartas Para enamorarse Ahora la flor No se ven Donde ha quedado Aquel romance Si ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo mail Y ya nadie entrega Yo Con la tesquero Yo te Dice Pero me niego A renovar Es mi manera Arriba Y lo confieso Que quisiera Y ahora Amarte a la antigua Intrigarte mi vida Llenarte de rosa Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisa Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte puestas Amar como antes Como era antes Amarte a la antigua Amar como antes Amar como antes Amar como antes Y ahora Amar como antes Y ahora Palmas 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 Arriba Sube 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 La mano Arriba La mano Arriba Palmas Y palmas 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 Y una bulla Una bulla Bien fuerte Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Que una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no la confío Y dirías que esta noche te seduzco en mi coche Que se falle en los vidrios, que arreglas mi voz Si te falto al respeto y luego vuelvo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir Si levanto sensatez, ponen en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Sube la mano arriba Yo te prometo que yo, eso es, seré quien cuide tus sueños Y cuando tuve que despierta, el que te ayude a tener en luz ¿Cómo dice? Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo De nuestra locura, que al final del otro día No va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores Solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida Pero cumbia, pero cumbia Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Para cantarte por compay, segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Prometo amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más, que el muelle de San Blanc Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad, corazón De que no ofrecemos a solas Tu vida será una canción Muega a mano su goma Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Te esperaré por ti Cambiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, la vestera pequeña Caminaré Junto a mi perro espiando horizonte Y cada noche le trae una estrella a hacerte compañía Que te cuente como estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿lo ves? Si no vuelve no habrá vida, no se lo quiere ¿Y dónde está la palma? Bien arriba, 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 sí, 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 sí Y el grito, el grito, el grito, el grito Su besito se vacía esta noche Manos, 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 para arriba, eh, manos, manos, para arriba, eh, manos, manos, para arriba, eh, manos, manos, para arriba Sonos perestinos, el amor es vivo Vamos a bailar, vamos a cantar, mi canta linda Dice Arriba, 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 la pibaya Eso es, muchas gracias, mi canta linda Sube, 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 sube Se acaba Se acaba la cumbia Se acabó Yeah Cuenta bien a los cinco pausos Muchas gracias Qué bonito Muy bien Ahí Más Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sean ustedes bienvenidos A esta linda fiesta A este concierto preparado Con mucho cariño Para toda esta gente linda Le besamos un aménito Tengo días y ahora Distintos que no lo hago Con mucho cariño 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 Todos los meses Que no puedo Déjalo Salgo Tengo nada De una maldita De una Saca Y un punto Voy a aguantar Me estoy volviendo loco De solo imaginar Que ella pensó Y yo vivo día y noche Recordando Porque sigo aquí esperando Uh, uh, uh Que ella pensó Y yo vivo día y noche Ilusionado Porque sigo aquí esperando Y un día sin sabor Y arriba, arriba Sente, 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 sente Y ese acordeón Nelson Alexi Cinco días Y un día sin sabor Y dos minutos Que no la veo Un reloco Entre las horas Y un puerto En tus misterios Todos los besos Que no cuidé Y la nostalgia Como nada Como nada Ya no sé Hasta que cuando Yo voy a aguantar Me estoy volviendo loco De solo imaginar Y ella pensó Y yo vivo día y noche Recordando Porque sigo aquí esperando Uh, uh, uh Y ella pensó Y yo vivo día y noche Ilusionado Porque sigo aquí esperando Un día sin sabor Aparecido Llegando, llegando, llegando Un año sin tu amor ¿Por qué, mi amor? ¡Qué grito de las mujeres! Señoras y señores El grupo Zumba la Primo Te trae una prevencia musical Tú y yo Enamorados Para toda la vida, mi amor Te encuentro de nuevo Me quito y no puedo Fingir que no hay lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Miradas casuales Que aumentan latidos El tiempo se hace con un cosete Te tengo junto a mí Junto a mí Y más no sé Cómo decirte que hace tiempo Me robas del corazón El corazón Ay, amor Ay, amor Que día a día Me conquista Más y más Ay, amor Cuánto daría No puedo romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer ¡Y arriba, hermanito! Oye, mi amor Tú no sabes Cómo me gustaría Estar contigo Y hacerte el amor Toda la noche Miradas casuales Que aumentan latidos El tiempo se hace con un cosete Te tengo junto a mí Junto a mí Y más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robas Del corazón Del corazón ¡Ventamos! Ay, amor Que día a día Me conquista Más y más Ay, amor Cuánto daría No puedo romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer ¡Suéltame! ¡Una vueltecita rumbo! ¡Una vueltecita rumbo! ¡Una vueltecita rumbo! Acorralado entre mis lágrimas Acorralado entre mis lágrimas perdido No puedo ni quiero ver Acorralado entre mis lágrimas Yo pido al cielo si años te amas Que regreses conmigo Y las palmitas se ríen a mi gente Solo le pido a Dios que un día regreses conmigo Te lo pido por favor Dicen que soy amado Que vivo de recuerdos Y que el tiempo ha sido justo Amargándome la vida ¡Una vueltecita rumbo! Acorralado entre mis lágrimas ¡Una vueltecita rumbo! 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 ¡Una vueltecita rumbo!